¿Qué es la canción de la canción de la canción? ¿Nueva York tiene algún significado especial para ti como cineasta? Bueno, supongo que sí, porque de alguna manera Nueva York parece que es un paisaje cinematográfico en sí mismo. Esto siempre lo decimos, que incluso el que no conoce Nueva York lo conoce porque lo conoce a través del cine y las películas. Pero probablemente junto a París será la ciudad más veces retratada y mejor retratada. Entonces sí, siempre tiene un significado. ¿Perteneces a una nueva generación de cineastas españoles? Gracias. 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 Gracias.